Hola a todos, mi nombre es Diana, Diana Dajan Santos. Me encontraréis como cada año en el stand número 9 de la Fira Mágica, el 1, el 2 y el 3 de diciembre del 2017. Como cada año, obtendréis vuestros mensajes personalizados a través de tu guía espiritual y mediante la escritura automática. No os perdáis esta información tan y tan valiosa para ti, para tu alma y para tu camino en esta encarnación. ¡Hasta pronto!